¿Qué es la Comisaría Segunda? Lo que es el trabajo comunitario, el contacto permanente con el vecino, el patrullaje a pie y atender a las necesidades de cada sector de cara a cara con el vecino. En esa reunión se trataron varios casos, se tomó nota de las problemáticas que presenta cada sector con la finalidad obviamente de comenzar a trabajar y poder dar una respuesta a esos problemas. Surgió en algunos sectores el tema de los canes, los perros sueltos. Esto es importante tener en cuenta que existe la ordenanza 86-18, que es la ordenanza que establece la tenencia responsable de mascotas. Entonces lo que hicimos desde nuestra división es armar una folletería con el contenido de esa ordenanza que está vigente, donde habla de las responsabilidades de cada tenedor de mascotas. Las faltas también se transcribieron, digamos, las faltas que son leves, graves y muy graves y sus consecuencias, que son obviamente las multas. La idea es comenzar a trabajar en distintos sectores con la folletería informativa para que los vecinos tengan en cuenta y sepan y conozcan de esta ordenanza y puedan asumir las responsabilidades de la tenencia de sus mascotas con la redundancia de responsabilidad, ¿no? Porque esto a veces, un can suelto desencadena un problema mucho más grande y la idea es evitar eso. Ya sea malestar porque rompen las bolsas de basura, porque ensucian el patio del vecino, hasta pueden agredir y lastimar a una persona, a un transeúnte, ¿no? Entonces la idea es poder generar conciencia y trabajar con esta ordenanza en conjunto con el Tribunal de Faltas, que es con quien ya le llevamos la folletería. La doctora Conesa nos atendió muy amablemente y nos brindó algunas correcciones en el folleto para tener en cuenta y ya poder comenzar a trabajar. Sí, generalmente nuestro trabajo es siempre indicar al vecino, al propietario del CAN, que se lo identifica, ¿no? Indicarle que tome los recaudos necesarios para evitar que la mascota ande suelta. Caso contrario, porque muchas veces el personal de calle que está en distintos sectores de la ciudad recibe esa queja. Porque es un problema mínimo en principio y que nosotros lo tenemos que trabajar y para evitar un nicho mayor. Entonces la metodología es esa, advertir al propietario y en todo caso labrar el informe correspondiente para elevarlo al juzgado de faltas. Y después el juzgado de faltas la jueza determinará si corresponde o no sancionar al tenedor de esa mascota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!